El Instituto Potosino de Bellas Artes trae para ti la primera edición del concierto Interfest, Rock y Buena Vibra, con la participación de Odín, Sindicato Único del Ruido, Fucking Fat Poor, Manuel Viz y Mentes Suspicaces, Gigi Bros, Nos Llamamos, Los Negretes, Ventilader, y Los Americans. Belly celebra el primer aniversario del programa televisivo Intervención, tu espacio en la cultura, este próximo sábado 25 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza del Carmen. ¡Suscríbete al canal! Entonces, Gracias por ver el video